Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con me la robé Eh, 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 eh Yo soy un perro pero de raza, hoy hay noche de entierro pero en mi casa Tengo muchas ganas de volverla a ver, como la última vez Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto ¡Norick a su fuerte tu ya sabe en que le metes! Tú sabes, no es así pero en esa primera vez Pero es que la norma a la vida Así como le prestó a la iglesia si no Exacto City, don,keln dois야 Derrudoook, el買on de Denver que se parao Ah, got it damn.